Un joven recibió dos disparos en el sector del Progreso en Nueva Libia, alcalde Díaz. Según versiones de familiares de la víctima, el muchacho salió de su casa a dejar el dinero de la pensión de su hijo cuando fue interceptado por unos hombres que le robaron la plata y le propinaron un disparo en el brazo derecho y otro en la pierna, que luego llegó hasta los testículos. El herido fue trasladado al Centro de Salud de San Isidro, pero por la gravedad de sus heridas fue llevado al Hospital Santo Tomás. Gracias.